ok estamos de nuevo donde comenzamos la sede de los juegos olímpicos el salvador 4k 2024 empezamos de nuevo donde comenzamos estamos de nuevo donde comenzamos pero también estamos de nuevo donde no porque terminamos ya no antes de este vídeo terminamos allá y terminamos y si terminamos aquí y también allá ok y señoras y señores damas y caballeros estamos listos para la previación de la clavados clavados profesionales los mejores clavados y aquí tenemos a gordo melo con la puntuación ok las puntuaciones son de la siguiente manera choco 5 coco 5.2 pey 4.1 juan 5.2 paterna 4.9 chele 3 lipe 3 henry 1.5 sapo 1.7 y armando 5.4 y armando 5.4 lo cual nos deja la puntuación siguiente con 6.33 el tercer lugar y medalla de bronce es para nada más y nada menos que y 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 el segundo lugar yo le digo peces y a mí no me dio el punto ah pero te tiraste bien y sugar también dijo lo mismo pero cayó un poquito menos que vos pero vamos a revisar el bar vamos a ver si cambia la puntuación porque vamos a revisar más que todo entre sugar y no 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 tenemos el bar papá tenemos el bar tenemos que revisar entre la de hilo y pato y sugar vamos a ver esta es la de hilo espéreme espéreme es que está entre la plata y el bronce vamos a ver sale bien se extiende bien pies juntos y a la hora de caer al agua vamos a ver la caída porque no estaba en cámara lenta vamos a jugar nosotros super cámara lenta doble cámara lenta observen observen pues está grabado a 120 fps sale bien una cuantos huevos fueron pies juntos se extiende hacia atrás y se abre giro bien giro va bien va volando con las alas perdón digo con las orejas y a la hora de caer cae pies juntos y poca agua hoy vamos a ver el salto de papi chuga super slow motion creo que está equivocadamente otro beso catalay no hombre el giro de chuga está mejor ahora hasta ahorita está mejor pero va con los pies un poco abiertos y la caída también hay que ver cómo cae ahí va los pies muy abiertos y ahí va un y ahí va ahora y ahí va traigo y ahí va ahora y ahí va por aquí entonces gracias al bar hemos determinado que la puntuación se revierte el que lleva 6.33 por lo tanto medalla de bronce es para giló y ok y el segundo lugar gracias al bar y con 6.5 segundo lugar medalla de plata papi chuga eso y gracias al nivel de dificultad con 7.5 el primer lugar y que medalla de oro se la lleva el clavadista de acapulco guerrero miguel guerrero representando a bélgica eso 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 ya pues el de san salvador el gordito no otro voy a ganar más guerrillas así no es broma usted nadie nadie ok vaya ahora sí tenemos ya otra competición más terminada ya tú eres de las mujeres no, la jugada de las chicas ok que bueno andy por que dice 13 puntos carmen 4 puntos cual que falla fataleya fallo que si fallo de si 1.0 que fallo de si 1.0 que falló que penas bichas que no te caen con voz ¡Qué vergüenza! Angie 0.8 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a Dios! ¡Venale Carmen! Si hubiera cuarto lugar, sos el cuarto lugar ¡Llámame mal! 0.8 ¡Luego el examen es cero! Cerote, dice ¡Algo de la tienda! Sí, el que andaba ahí en la mano ¡Gracias a los demás! ¡Ni modo! ¡Licha a los días de daño! ¡Mucho colorante para tus riñones! ¡Demasiado! ¡Y mucha azúcar! ¡Ok! Entonces, con una nota de 6 Por el nivel de dificultad Que fue una vuelta hacia atrás El tercer lugar y medalla de bronce Es nada más y nada menos que para ¡Hattery! ¡Mucho colorante para tus riñones! ¡Mucho colorante para tus riñones! ¡Mucho colorante para tus riñones! ¡Está bien! El primer lugar que quería dar ¡Mucho colorante para tus riñones! que me ando el segundo lugar después de una ronda de desempate y por el nivel de dificultad pero a la hora de caer cayó un poquito de cara por no decir que toda la cara zambuteó en el agua el segundo lugar es para Heidi medalla de plata y el primer lugar y medalla de oro por una segunda vuelta mejor que la primera y ella 14 ok y Norma por el salto mejor que el primero mejor caída mejor salto medalla de oro Norma representante de España la luz 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 ok vaya entonces hemos culminado un juego más una una disciplina una disciplina más cuántas medallas lleva tres medallas diablo gracias amor huela tres medallas lleva la dicha ya por lástima por lástima cabal ni por capitana sino que por lástima ok ahora vamos a la siguiente disciplina que es nada más y nada menos que marcha rítmica ok marcha rítmica en la cual se van a enfrentar como al principio en parejas y luego va a pasar la siguiente ronda lo mismo que les vamos a enseñar la técnica antes de comenzar ok vamos a llamar a todos porque se están yendo que van a hacer cambiarse poner zapato o algo que van a hacer cambiarse ok vamos a dar un ratito para que se cambien pues y luego vengan sequitos para que comenzar que van a hacer